En la misión de expansión de TELER Colombia se encuentra entregando unas becas a través de la fundación para un presente mejor a todos los jóvenes víctimas del conflicto armado. Los jóvenes líderes que a partir de sus iniciativas aportan a la construcción de paz, desde la generación de nuevas ideas que inciden en su vida, familiares y territorios, podrán recibir esta oportunidad. Pero también lo estamos entregando para personas que están en los estratos socioeconómicos 1 y 2 y extranjeros. Nosotros queremos apoyar la educación de la segunda lengua en Ocaña, buscando que Ocaña y la provincia sea una región bilingüe. Hay otros aspectos, hay otros proyectos que se están montando, se están articulando con otras instituciones, estamos en ese proceso. Pero ya nosotros queremos impactar en la ciudad de Ocaña de manera positiva, aportando, colocando un granito de arena para que estos jóvenes que nunca pueden acceder a estos cursos porque son costosos, a través de esta beca lo puedan hacer. En la actualidad, Icupos para los jóvenes de Ocaña se entregarán 100 becas en el primer semestre y 100 para el segundo semestre del año. Se pretende hacer un trabajo mancomunado con los municipios de la región para que los jóvenes del Catatumbo puedan acceder al beneficio. Estamos articulando con algunas autoridades para entregar estos proyectos y que ellos nos apoyen también para hacerlo a nivel municipal. Si algún alcalde del municipio está interesado en que estas becas lleguen también, con muchísimo gusto Hoteler Colombia los va a respaldar en eso. Eso es específicamente lo que estamos manejando. Los requisitos para los jóvenes que quieran acceder a las becas es necesariamente la copia del documento de identidad, certificado del CISBEN o carta de recomendación de la Oficina de Víctimas.